no sé cuánto te quiero amar en verdad que no sé cuánto tu amor tus caricias tus besos y tus abrazos hacen que yo quiera ser siempre tuya y llenar tu vida a 10 20 30 o más años pero no pensar en el tiempo solamente en amarnos ser todo lo que buscabas todo lo que necesitabas quiero ser siempre tuya no sabes cuánto lamenta haber llegado algo tarde a tu vida pues te hubiera hecho disfrutar más y más de mí y yo de ti no te imaginas cuánto pero nunca es tarde para el amor para amarnos ten presente siempre que yo vida mía quiero ser solo solo tuya para amarnos siempre